Y justamente instalamos este centro en Itagua porque se caracteriza por, digamos, la ciudad de Yanrupí, pero también el calzado. Gran parte de los gremios y de los calzadistas se concentran también en la ciudad de Itagua. Pero este centro va a servir también para todo el departamento central y de manera general de quienes quieran capacitarse en este rubro tan importante y con mucho potencial en nuestro país. Las bondades que tenemos aquí en nuestro país, primero que tenemos la materia prima, tenemos un cuero de calidad. Nosotros hoy como país exportamos cuero y las principales marcas del mundo, por ejemplo, los zapatos italianos utilizan cuero paraguayo, algunas marcas. Entonces la idea es que nosotros también podamos competir en esa liga. Tenemos también la mano de obra, la mano de obra joven, el bono demográfico. Pero nos falta, digamos, este tipo de centros, este tipo de instituciones para que puedan acudir ahí los emprendedores y los empresarios del sector para poder capacitarse, ser más competitivos. Nos falta mejorar en productividad, en calidad y en diseño.